¡Trueba! ¡Trueba! ¡Trueba, Roco! ¡Triba! 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 ¡Antiquín al pueblo compual! ¡Triba a mi misión y mantendrán supción! Gracias. 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 Vamos a destinar 100 millones de euros, 100 millones para rescatar a la banca. 102 millones de euros suman los recortes que han hecho en sanidad, educación, prestaciones sociales, etc. Mientras tanto, esa banca deja sin vivienda a miles de familias a través de los desahucios. También dicen que no hay dinero. Nosotros y nosotras decimos que sí que lo hay. Si no pagamos la deuda privada, si no lo dilapidamos en el TAC, en el Reino Arena, en Aranzadi o en peajes ocultos, si no subvencionamos a la enseñanza segregada, etc. Hay dinero. El racismo es igual que el machismo. Es un arma que utiliza el capitalismo para explotarnos mejor, para crear grupos de población más fáciles y explotables, para así dividirnos. Las personas migrantes tenemos la culpa de todo, de que la sanidad sea cara, de que la renta básica sea cara. Con esa excusa modifican las leyes, modifican la renta básica y le niegan el 40% de solicitudes, pero solo el 10% eran solicitudes de sin papeles. El racismo es utilizado para dividirnos, sí, pero también para quitarnos derechos a todos y a todas. Nos quieren destruir, nos quieren destruir a todos. Pero nosotras, las personas migrantes, decimos no. Por eso estamos en la plataforma contra los desahucios, por la gente pagada, por la gente de renta básica, por la gente de la dependencia, porque todos tenemos el mismo problema. El capitalismo que nos escruge y nos explota. Por eso hoy en la manifestación hemos gritado y todos gritemos ¡Nastima o extranjera, la misma clase obrera! ¡Nastima o extranjera, la misma clase obrera!